Y mi dos, toda la mañana, frente a su ventana, canto esta canción Y mi dos, toda la mañana, frente a su ventana, canto esta canción Y mi dos, toda la mañana, frente a su ventana, canto esta canción Y mi dos, toda la mañana, frente a su ventana, canto esta canción Y mi dos, toda la mañana, frente a su ventana, canto esta canción Y mi dos, toda la mañana, frente a su ventana, canto esta canción Y mi dos, toda la mañana, frente a su ventana, canto esta canción Y mi dos, toda la mañana, frente a su ventana, canto esta canción Y mi dos, toda la mañana, frente a su ventana, canto esta canción Y mi dos, toda la mañana, frente a su ventana, canto esta canción ¡Gracias!